Llorar de amor Nunca el amor paga como es Y eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Es mi bebida, lagrimones Yo sé que siento ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres magías Cuando se busca y no se alquía El amante huye de su amada Llorar tu muerte para que otro ría Es el cataricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Unos muertos en sus tumbas Exhalarían un genido Viendo a mis lindas tres magías Cuando se busca y no se alquía El amante huye de su amada Llorar tu muerte para que otro ría Es el cataricho de este mundo Pero no importa ser cobarde Pero no importa ser cobarde La risa y llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Los muertos en sus tumbas Exhalarían un genido Y machine la espuno Es el batista Al santo de laGenera Porque la vida Es el cataricho de la vida